Bueno, 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 bueno. Saludos para toda la gente bella del mundo. Latino, los latinos, los latinos. Viva la raza latina. Saludos aquí ellos latinos. Saludos para todos los fanáticos del wrestling. Señores, tenemos que hablar de la previa de SmackDown. SmackDown, SmackDown. SmackDown 18 de marzo. Ya este mes se fue volando rápido. Mi gente, la previa de SmackDown, los SmackDown de esta noche. Activa tu pinche like. Suscríbete. Tenemos Brock Lesnar y Roman Reigns. Estarán parte de esta noche en SmackDown. Estamos a rumbo a la carruta de WrestleMania y Lesnar y Roman Reigns estarán frente a frente, cara a cara esta noche. Y se dirán, se dirán sus verdades en la cara. Es solo número uno que tenemos pactado para esta noche. El careo de Roman Reigns y Brock Lesnar. Estamos cerca de WrestleMania. Algo muy importante, algo muy deseado por mucho. Este SmackDown estará en vivo desde el norte de Carolina. El norte de Carolina en Charlotte, norte de Carolina. Y estamos a rumbo a WrestleMania, señores. Campeón universal frente al campeón de Raw, que es Brock Lesnar. Pero no solamente eso, mi gente. Activa tu like. Prende tu comentario. Déjame prender la lucecita. Vamos a prender la lucecita. Mira para allá. ¡Pum! Ahora sí, estamos activos. Además, tenemos un combate esta noche en tres. Adivinen quién. Sacha Banks y Naomi se enfrentarán a Rhea Ripple y Liv Morgan. Es un combate de nuevo pactado para esta noche. Además, Kofi Kingston se enfrentará contra Rich Holland. Y en el esquinero de Rich Holland estará Sheamus y Butch Lurkin. Y por último, Drew McIntyre se enfrentará. Bueno, Drew McIntyre y los Viking Riders se enfrentarán a Happy Kevin, McCall Musk y Jinder Mahal. Eso es lo que tenemos pactado para esta noche, para esta edición de Super 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 SmackDown. La cara de SmackDown estará esta noche con nosotros. El Super Roman Reigns estará aquí y dará la cara. Un careo formal entre Roman Reigns y Brock Lesnar. Esto era muy, 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 muy interesante. Muy intenso. ¡Uh! De película. El rey, el jefe tribal estará esta noche dándonos de qué hablar. El hombre que mantiene todas las sillas llenas. El hombre que causa impacto cada vez que llega a SmackDown. La cara de la compañía. El hombre que llena todas, todas, todas las arenas. El hombre de todos los hombres estará en vivo esta noche con todos ustedes. Activa tu like, activa tu like, prende tu comentario y suscríbete para más contenido de Ayo Latino, la previa oficial de SmackDown. Nos vemos hasta la próxima, fanáticos del wrestling.